La denominación de origen rueda es una de las principales denominaciones de nuestro país, por ello importantes bodegas como Ramón Bilbao deciden instalarse en estos viñedos. El presidente de la Junta de Castilla y León y la ministra de Agricultura han sido los encargados de inaugurar estas nuevas instalaciones de la marca riojana en la que se elabora Verdejo y Sauvignon Blanc. En este acto Juan Vicente Herrera ha querido resaltar la fortaleza del sector vitivinícola de la comunidad. Ramón Bilbao, una de las marcas de prestigio de Rioja en primer lugar, apueste por nosotros, apueste por rueda, sigue apostando por Castilla y León, porque como se ha puesto aquí de manifiesto ya tienen una presencia activa hace años también en Rivera de Duero, es una noticia que viene a confirmar la capacidad de atracción que nuestras zonas vitivinícolas siguen teniendo en las grandes referencias del vino español y también del conjunto del vino mundial. Yo quiero subrayarlo y quiero agradecerlo. Es sin duda alguna una demostración de la vitalidad de un sector que, por supuesto, como todos los sectores, querida ministra, está pasando y pasa por dificultades, donde la competencia en los mercados nacionales y externos es una competencia muy significativa, bárbara, pero que, sin embargo, sigue luchando, sigue pujando y sigue creciendo. Muestra de ello es también, y esto la consejera de Agricultura podría darnos algunos datos mucho más concretos, lo que son las solicitudes hoy pendientes de resolución para autorizar nuevas plantaciones de viñedos o lo que son también aquellas solicitudes que se vienen o se quieren acoger a las líneas abiertas por las administraciones públicas para la reestructuración o para la renovación del viñedo en Castilla y León. Uno de cada cuatro vinos que se venden en España proceden de Castilla y León. Yo quiero destacar el excelente primer semestre de 2017 para Castilla y León. Las exportaciones de los vinos de Castilla y León aumentaron casi en un 21% en volumen, un 14,5% en valor. Y en este contexto para el vino, la bodega que hoy inauguramos constituye un magnífico ejemplo de dinamismo inversor. El vino es el principal producto agroalimentario que se exporta en nuestra comunidad. El 21% del valor comercializado de estos caldos se vende en el exterior. Gracias. 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 Gracias.